¿Qué tal chicos y chicas? Este video nace después de ver varios de sus comentarios del video que había hecho recientemente sobre Yorhat Ark Apocalypse y créanme que nunca esperé ver varios comentarios negativos al respecto porque honestamente yo si estoy emocionado con la colaboración pero entiendo el porqué del disgusto de varios de los que no les parece para nada como se está manejando la franquicia de Mier y bueno quiero dar mi punto de vista de lo difícil que es ser un fan de estas sagas creadas por Yoko Taro y el porqué creo que esta colaboración es una gran oportunidad que si realmente nos gustan estas obras del cabeza de Emil lo mejor es intentar recibirlo al menos positivamente aun si no lo vamos a poder jugar es que no es sorpresa, si, ser fan de Yoko Taro es un tedio porque ha distribuido tanto su franquicia por todos lados que es imposible darle un buen seguimiento y cada vez que hace algo te quedas con la incógnita de si esto forma parte si esto es canon, si lo van a referenciar en el futuro, etc. porque nunca te habla con certezas, te deja preguntas y no te las responden y eso a mi me causa estrés, maldita sea y ahígame una vez que onda con la corte la cuestión es que sonaré quejumbroso pero cuando me dicen que han salido más de 20 novelas, 4 obras teatrales, más reediciones, 2 mangas, 2 audiodramas, 4 conciertos con las interpretaciones de los actores de voz 3 databooks, 5 juegos, un juego de móviles, joyares que tienen inscripciones de lore, los empaques de los productos oficiales que contienen mini historias la malteada que trae poemas en miniatura de la saga en cada chocolate el helado que transfiere información directamente del búnker a tu cerebro y los orines de Emil y que toda esta mierda solo la puedes encontrar en Japón pues sí, es difícil poder reunir todo y darle una cohesión cuando para colmo la cabeza de luna super inteligente te deja más preguntas en cada cosa que saca y cuando le quieres sacar respuestas en las entrevistas solo te sabe decir es que los jugadores tienen que imaginarse su propio final y pues no joda pero sí, así es la cosa y saben que en otras ocasiones yo hubiera mandado todo el traste y seguimos con otra saga pero es que hay algo especial en las creaciones de este hombre que llegan a engancharte y seguir queriendo consumir más de lo que sea que vaya a ser y si en algo tiene muchísima razón fue algo que leí una vez en una entrevista que le hicieron de que si los fans de occidente algún día podremos disfrutar de todo el material adicional que han salido de sus obras en Japón el desarrollador respondió que entiende la necesidad de querer consumir todo lo posible encontrar respuestas para todos pero al momento de crear una nueva obra ya sea una novela, una obra de teatro o un juego busca como que la historia se sostenga por sí misma que tenga una introducción y un final y no dependa de ningún elemento adicional para que lo puedas disfrutar y simplemente lo completas y lo puedes dejar hasta ahí si quieres y es totalmente cierto, Drakengard 3 a pesar de ser la tercera entrega no depende en lo más mínimo de sus dos anteriores para desarrollar un solo elemento de su historia Nier siendo un spin-off de Drakengard es meramente una curiosidad ya que bien pudo haber dicho que un dragón apareció de la nada y así fue como comenzó todo el mundo de Nier porque aquí no saben cuál fue la gran explicación en automata del por qué existen los aliens y las máquinas en un supuesto mundo que antes era una fantasía post-apocalíptica pues ninguna, a Taro se le ocurrió que quería una invasión de aliens, lo hizo y aunque suena totalmente ridículo logra crear algo que no se siente forzado a larga escala y esa flexibilidad es de lo que siempre se ayuda, se apoya a que sus historias a pesar de estar conectadas puedan sentirse tan independientes unas de otras esta cualidad de hecho es interesante porque otros desarrolladores hacen que sus obras sufran a querer contar todo con los mismos personajes o en un tiempo establecido por ejemplo Hideo Kojima porque al contar cosas diferentes en una sola franquicia que no te permite para tanto ¿se acuerdan cómo fue ese caso cuando el Sejalantropus era un mecha muchísimo más avanzado que el Metal Gear Rex que se desarrolló 20 años después? y según Liquid era el mecha más avanzado de la temporada o algo así y bueno ¿qué haces tú? así aplastas personas con el pie mira el Sejalantropus Maltasea tiene un látigo o espada la cuestión es que los huecos argumentales salen muy obvios y por siempre querer permanecer en una misma línea y no querer diversificarte Yoko Taro intenta por lo menos que con su capacidad mantener una gran diversidad en las obras que hace no complementándose una con otra sino separándolas lo más posible y solo traer referencias pequeñas para decir si estamos en el mismo mundo pero tampoco es que lo vamos a compartir todito ¿no? entonces ese estilo que es fácilmente identificable en estas obras es lo que crea casos donde a algunos le habrá gustado Nier solo por el drama padre e hija y toda la trama de Draken Gat le parezca una basura sin sentido y lo viceversa también aplica lo que deja notar el sello distintivo de que a Taro no le gusta hacer lo mismo dos veces y creo que más que por la buena jugabilidad o los personajes interesantes y etc es ese el por qué ha ganado muchos fans que son muy leales a su contenido y es obvio que como un seguidor no quieras dejar ni un solo dato fuera cuando hablamos de consumir una franquicia pero de nuevo si Yoko Taro hace una obra teatral estará tratando de crear un contenido para los que disfrutan de ese entretenimiento y no para los que juegan videojuegos y por ello aunque utiliza varias referencias su historia va a ser tan independiente que vas a estar bien aunque no lo mires entonces venimos con Yorhat Ark Apocalypse que como había explicado es un contenido exclusivo para Final Fantasy XIV un contenido oficial que continúa la historia de Automata de alguna forma y así leí varios comentarios donde decían que Yoko Taro se vendió que la fama se le está subiendo que está prostituyendo a su franquicia que hace cualquier cosa por dinero y bueno yo no soy su representante no sé lo que el tipo piensa realmente pero en mi opinión creo que estamos exagerando un poco si pensamos de esa forma primero porque de hecho esta es una gran oportunidad para la saga Nier de darse a conocer nosotros creeríamos que es un juego muy popular pero eso está muy lejos de ser verdad y es que si hablamos de números Nier Automata ha vendido desde su lanzamiento un total de 4 millones de copias globalmente y Final Fantasy XIV es jugado por más de 10 millones de usuarios mensualmente entonces imagínense que solo participando tiene toda esa publicidad gratuita del juego y si Yoko Taro hace una historia como acostumbra que encanta a casi todo el que la juega no duden que varios de esos usuarios le va a picar la curiosidad y van a querer jugar a Automata Square Enix quien es dueño de ambos juegos sabe esto muy bien pero que pasa si de pronto el público rechaza este contenido o la historia es mala o es un raid aburrido pues van a tener menos confianza en la IP y aunque no dudo que salgan nuevas partes de Nier a falta de confianza también vienen los presupuestos escasos y juegos que no van a cumplir con todas las expectativas que tenemos Yoko Taro no es nuevo en trabajar con presupuestos limitados Nier Automata es uno de ellos y se noten algunas decisiones que han tomado en el progreso del gameplay pero imagínense cuánto más hubiéramos podido disfrutar si Square Enix hubiera soltado un poco más de dinero al momento de la creación Entonces la colaboración con Final Fantasy XIV no solo es una gran oportunidad para Taro sino otra prueba de fuego más para demostrar que su obra es vendible y merece de que se le dé más oportunidades para sus futuros proyectos y es que de nuevo estoy seguro de que Yoko va a adaptar esta historia para que los que aman los MMO lo disfruten y no se sientan obligados tampoco a consumir Automata si te llama la atención pues vas y si no pues ahí lo dejas pero al mismo tiempo creo que los que jugaron Automata no tienen por qué sentirse obligados a tener que consumir esta historia que no va a estar dirigido a ese mismo tipo de público comenzando con el gameplay que en Final Fantasy XIV es totalmente diferente al action RPG que conocemos normalmente utilizando A2B En conclusión el último Nier se sostiene muy bien por sí solo y puedes quedarte con lo que el juego nos entregó y no es una obligación que estés siguiendo de la pista en cada anuncio que se le haga y quejarnos solo porque van a referenciar parte de la historia en otro lado dígase en el rey del MMO es un poco tonto y siendo fan de otras franquicias en donde han perdido el rumbo a falta de que un líder pueda mantener el estándar siempre continuo de ella por ejemplo el caso de Silent Hill desde que el Team Silent abandonó el barco tenemos suerte que cada vez que Nier o Drakengar vaya a tener un nuevo contenido es la mente creadora de este mundo quien pueda tener la libertad de elegir qué contar y cómo contarlo y nunca tengamos grandes decepciones ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.